Bueno, te va a pedir que te pongan los auriculares. Ah, bueno. Perfecto. Y después cuando terminen los que escuchaste, te los sacas. Porque así hay una parte de sonido que no nos complique. Y vas a tener que mirar allá arriba. Ah, perfecto. Ahí al monitor. Mi tapelusa se acomoda. Tengo ahí un mensaje para vos. A ver. Me pidieron que te grabe este mensajito para saludarte y felicitarte por esta nueva etapa que comienza. Que con tanto esfuerzo y trabajo te lo has ganado. El otro día cuando estuvimos en el acto homenaje de despedida a estos 35 años de carrera. Me di cuenta lo mucho que la gente te quiere, te aprecia y sobre todo te respeta. Ojalá que en algún momento yo pueda recibir semejante respeto y semejantes honores. La verdad que estuvo muy bueno. Me di cuenta que la gente te quiere y te aprecia un montón. Y esas son cosas que se aprende, que yo aprendí. Y que bueno, también te tengo que agradecer por todos estos años. Por todo lo que soy. Gracias. Y en parte, muchas partes, gracias a vos. Bueno, viste. Estas son las emociones. Cuando vos decís, ¿qué recordás, qué mirás? Y bueno, realmente Nene, tanto Emanuel como Germán, me dieron las satisfacciones. Es cierto que yo he sido un medio, pero los logros se lo ganaron ellos. Claro. Sí. No era fácil. Fíjate vos, ellos nacen en la provincia de Buenos Aires, los dos, porque vivíamos allá, trasladados por trabajo. Y bueno, cuando volvemos y nos trasladamos otra vez aquí, nunca me imaginaría que el lugar donde ellos querrían volver otra vez a estudiar y a capacitarse era Buenos Aires, era Capital Federal. Yo decía, uy, no, viste que otra vez. Pero bueno, pasó. Germi es un cirujano, hizo cirugía general. Hoy es un cirujano plástico. Así que me dieron también, tanto Emanuel como ellos, dos nietos, varonena, varonena, que siempre los nombro con tanto orgullo, que es la prolongación de nuestras vidas y el orgullo. Porque hoy, te imaginas hoy también, antes hacía menos de abuela, ahora es más, viste. Los abuelos ahí cerquita, listo, hacemos tal cosa, vamos aquí, allá y ese es un orgullo y no solamente un orgullo, sino que tener esos niños, viste, que vos volvés a un montón de cosas. Nuevamente, ¿qué pasa? Vamos a escuchar otro mensaje. Hola. Que pase más tiempo con nosotros para irnos al parque y para dormir con vos. Chao. Ahora disfrutar esta nueva etapa y ya no te tenés que levantar más temprano porque desacostumbrarte y ya no hace falta. Y bueno, nada, espero que disfrutes y chao. Bueno, besos. No, 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 ay sí, voy a pedir permiso, Abu, podemos venir, puedo venir, ella se queda, mira, no, 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 es una cosa que, te digo, ¿qué puedo pedir en esta vida? Nada más, nada más, nada más. Sabes que Dios, totalmente todo, nene, porque además yo creo que Dios, que creo profundamente, me deparó esto, tan hermoso.